Rafael Monte presenta el itinerario del espectáculo más sensacional del momento, el show de Balbuena. Domingo 3 de noviembre en Skylives Guisine & Bar de Redding, Pensilvania. El show de Rafael Monte, Balbuena. Separa tu fecha ahora al 9-29-6-33, 28-07. Sábado 9 de noviembre, Casita CTF de Lina Beltré. Sábado 17 de noviembre, en el 24 aniversario de Vidal Internacional, en el Club Deportivo Dominicano. Sábado 30 de noviembre, Gala de la Academia de Bomberos USA. Sábado 7 de noviembre, Fiesta del Círculo de Reporteros Gráficos de Televisión USA. No te quedes sin reír llamando al 9-29-6-33-28-07. La nueva sensación del humor dominicano, el show de Balbuena.